La sintonía es inequívoca. Están aquí con nosotros Alba Blasco, bienvenida Alba, y David Alonso. Muchas gracias por estar aquí los dos. Que nos vamos de aventura, de aventura, de descubrir nuestros paisajes, nuestra orografía, nuestros pueblos. Y la zona de Segovia, las hoces del Duratón, hoy va a ser el lugar elegido. El objetivo. El objetivo, efectivamente. El sueño, el sueño. Bueno, ¿por dónde comenzamos, chicos? Pues planteamos un fin de semana, como la otra vez hicimos por Sanabria, pues un fin de semana en general, en vez de centrarnos en una ruta. Y esta vez es por la zona de las hoces del Duratón, de todo el parque, que tiene bastantes cosas que ver. Ya veo, que los deberes son muchos. Hay bastantes sitios. Por eso, para tirarte tranquilamente un fin de semana entero allí. Hablaremos un poco de Sepúlveda, que es el polo más importante de la zona, para mí uno de los más bonitos de España. La senda de los dos ríos, ríos, la Uy, que como bastante prisa ya me lo pierdo. La senda larga, los buitres, el monasterio de la Hoz. Sí, metemos un par de rutas, como siempre, para hacer algo de ejercicio. Y luego cosillas que ver por allí, de Sepúlveda. Algunas cosas son más típicas, más conocidas, pero bueno, también hemos intentado meter algo un poquito menos conocido. Claro, más especial, Alba. Siempre ponéis vuestro granito de arena. Bueno, lo intentamos. Pues arrancamos por Sepúlveda. Muy bien. Vamos a ver imágenes de Sepúlveda y nos contáis lo maravilloso de ese pueblo. Exactamente. Sepúlveda es una villa medieval que se conoce también como Villa de las Siete Puertas. Esto es porque había una muralla que rodeaba todo el pueblo y había solo siete puertas que daban acceso al mismo. Y había un toque de queda. A las nueve de la noche en invierno y a las diez en verano cerraban las puertas y ahí ni entraba nadie ni salía nadie. Ah, está muy bien. Mira, era porque, bueno, por temas de seguridad, porque ha sido objetivo o lugar en el que se han ejecutado muchas disputas entre moros y cristianos. Entonces, bueno, era una medida de seguridad. O sea, había siete puertas y un toque de queda. Exactamente. Y ahí vemos una... ¿Y en la actualidad, Alba, perdona? En la actualidad quedan los restos, los restos de la muralla y de alguna de las puertas. De hecho, una de las rutas que hemos preparado se van viendo distintas puertas, pero ahora las vamos a ver. Entonces, hemos visto ahí la Plaza Mayor, que tiene una torre con el antiguo castillo y se ve la campana. Bueno, pues esa campana... Mira, que preguntaba yo por puertas, puerta del Ezeomo o de la Zove. Exactamente. Bueno, ahí vamos viendo las siete puertas. Había siete llaves para abrir cada una de estas puertas y hoy en día se guardan en el ayuntamiento. Puerta de la puerta. Exactamente. Pero claro, lo que comentabas, ¿no? Lo que queda, ¿no? Bueno, exactamente. De esas puertas. Exactamente. Esa es la descripción curiosa que hay por allí. A ver, que pone, ojito con la pendiente ninguna. Bueno, que se perderá... Para no perder a tu pretendiente. Para no perder al pretendiente, efectivamente. Puerta del Postiguillo. Exactamente, que eso más que una puerta, era un paso. Esta daba acceso al barrio de la Judería. Son tres arcos en pico, como se puede ver. La puerta del Duruelo. Y bueno, como te decía, casi todas estas... Bueno, de esta queda muy poquita. Para poner el cartel y poco más. Sí, un paredón. El olor, el olor. Sí, aquí la clave. Sepulveda es muy bonito, pero claro, lo importante es ir a comer y a probar. Además de ver, siempre, ¿verdad? Lo que hay que acompañarlo de buenos... Un famoso alfarería también, que lo suelen poner ahí, hay bastantes puestos. Y luego comer, pues es de los mejores lechazos del mundo, para comer. Absolutamente. No descartemos el chuletón y con las... De acuerdo, no, no, no descartamos nada. Este es un obrador tradicional, de dulces, son muy típicas las rosquillas. Este cartel sigue allí a día de hoy. La hace gracias a David. Pero aguas mayores, pero bueno es que... Multa de dos pesetas. Está. Ya ha pasado un tiempo, ¿eh? Ha pasado, pues allí sigue, al lado de la Plaza Mayor está el cartel. Es como una puerta más, es una puerta más. No hay toque de queda allá, pero hay cosas que aguantan. David lleva 11 años viendo y 11 años haciendo foto al cartel. Oye, ¿qué comes? ¿Siempre comes lo mismo? Hay que experimentar. Ah, por eso, pero yo te veo de experimentar. Chuletón. Chuletón. Rabo, es que cualquier cosa, un guiso de la zona, unas sopas de ajo, unas sopas castellanas, cualquier cosa, el tarta de ponche, el vino de la casa. A Sepúlveda se le llama la catedral del lechazo asado. O sea, que el plato típico, típico. Y el cochinillo también está muy bueno. Y el cochinillo también, efectivamente. También está muy bueno. O sea, toda la zona para comer. Tiene su momento, todo tiene su momento. Hay que cambiar y experimentar, como dice David. Bueno, Sepúlveda, dejamos ahí. Tengo el plano de la primera ruta de la que os vamos a hablar, que es la senda de los dos ríos. Y está dividida en ocho tramos, por así decirlo. Es una ruta muy facilita, de dificultad. Bueno, está catalogada dificultad media-baja, pero nosotros la consideramos, de verdad, sencilla. Es fácil, son cinco kilómetros y medio y no requiere mayor esfuerzo. Entonces, se empieza en la Casa del Parque, que la hemos visto ahí. Se pasa por la Plaza Mayor, que ahí es donde veíamos la campana, que se llama La Queda. Y es la que daba el toque de queda, antaño. Claro, lo estabas contando antes. Sí, luego se pasa por esta iglesia, que es la de la Virgen de la Peña, que es de estilo románico, como podéis ver. Y justo detrás de la iglesia hay un mirador que es una patada. Que hay que ir, hay que subir. Sí, sí, sí. Es el final del primer tramo y tiene unas vistas, la verdad, es que muy bonitas. Sí, sí. Cuando, bueno, te has hecho las debidas fotos en el mirador, que además hay paneles informativos sobre un poco la fauna, la vegetación y tal, pues comienzas el segundo plano y te vas a la Puerta de la Fuerza, que sería este arco. Que es este arco, ¿no? Exactamente, que como puedes ver, también tiene unas vistas muy chulas. Aquí podemos ver cruces de piedra, en el primer tramo se ven varias del Vía Crucis de Sepúlveda. Y bueno, en la puerta de esta, es la Puerta de la Fuerza. De la Fuerza. Aquí ya empiezas a bajar hacia lo que son las hoces en sí, hacia el río. Exactamente, es una calzada romana que te lleva, bueno, ves este valle, que es una... Y qué preciosidad. Valle de Valparaíso se llama. Y bajas hasta el río. Y bueno, es una zona en la que se ve mucho buitre leonado. Luego hablaremos un poquito más a fondo de los buitres leonados, que se ven en el parque natural, se ven continuamente. Vale, y llegas a este puente, que actualmente no tiene agua, ¿vale? Antaño pasaba un arroyo, que desembocaba en el Duratón, pero ahora mismo está seco. Y ya vas un buen tramo de la ruta andando paralelo al río. Este tramo es muy bonito. Este árbol es muy típico, este árbol que vemos aquí se llaman los alisos, estos árboles. Y bueno, pues veréis bastante si vais. Mira, ahí nuestra Alba, disfrutando del camino. Pero qué sencilla, ella se la ve con cara de que no tiene dificultad. Bueno, ahí estaba posando un poco, no os voy a engañar. Este era uno de los tramos más típicos de esta ruta. ¿Aquí no te bañaste? No, aquí no, aquí no me he bañado. No hemos ido en temporada de bañarnos, a lo mejor si hubiera sido... En pleno verano te hubieras animado. Pero luego hablaremos, ¿vale?, de una playa y de unas actividades en Piragua. Ah, vale, vale. Lo dejamos para más tarde. Aquí es curioso ver, cuando pasas el puente, todos los ríos, digo, los árboles se inclinan hacia el río, pero una inclinación importante, es curioso. Esta es otra puerta, otra puerta... Del Duruelo, ¿no?, creo que era esta. Exactamente. O sea, esta ruta es muy interesante porque es muy cortita, pero además de observar el paisaje natural, te permite observar muchos de los monumentos histórico-artísticos de Sepúlveda y alguna de las edificaciones antiguas. Entonces, por eso es muy recomendable. Bueno, y es... Hacíamos referencia a las sendas dos ríos. De los dos ríos. Eso es. De los dos ríos. Eso es. Que es el río Duratón y el Caslilla, que se juntan ahí al lado. Claro, por eso se le llama la senda de los dos ríos. Seguimos, David. Seguimos con otra ruta más larga. La larga. La senda larga, además. ¿Qué dificultad tiene esta? Esta, digamos que no es difícil, además el problema que tiene es la duración o la distancia. O sea, sería media esta ya la dificultad. Por la duración. Sí, pero por la distancia. Solo por eso. Solo por eso, porque es totalmente llana, no tiene nada. Son 12 kilómetros de ida y 12 de vuelta. Son 24. Se puede, incluso se puede alargar. Bueno, por la quinta avenida a lo mejor también una que yo me sé que se la ha pateado. Y empieza desde aquí. En realidad se puede juntar con la otra. De hecho, yo muchas veces hemos hecho lo mismo, pasar por la puerta de la fuerza esa que hemos visto. Oye, ¿no os perdéis? No, aquí es muy difícil porque esto básicamente es bajar. ¿Le hacéis caso a la flecha? Aquí no hace falta ni flechas porque esto es el cañón. Es un sendero. Esto es el cañón, bajas al lado del río y solo es andar al lado del río. No tiene más. Aquí es difícil. Pérdese. Aquí no sé si habrá alguien que lo consiga, pero vamos, va a ser complicado. Pero que no, no sé. Estos valientes se lo hacen en invierno, como puedes ver, yo no me he atrevido. Mira, mira. A mí es una zona que me gusta más en invierno. No hay gente casi. Hay que decir que para esta zona en concreto, ya es meterse más en el Parque Nacional y entre el 1 de enero y el 31 de julio de cada año hace falta un permiso. Si no, no entras por la época de cría de los buites, de las aves rapaces de allí. Ah, por la época de cría de los buites. Se piden en el mismo pueblo, en la casa del parque, no hay problema. Pero lo tienen un poco controlado. Lo dejan pasar, me parece que son cinco personas cada 20 minutos si vas andando. Y luego en bici son tres personas cada 20 minutos. Porque es una ruta. Es una zona protegida, ¿no? Sí. Eso para la senda larga, ¿eh? Para la corta no. Claro, porque empieza justo ahí, está un kilómetro sepulver en realidad. Pero ahí ya te piden el permiso. El permiso. Y en bici, esta ruta, por ejemplo, está muy bien para verla. Pues está bien que lo aviseis a bici, ¿no? Sí, a mí ya me pasó no saberlo y dar la vuelta a pedirlo. Mira los buitres, también es el cielo. Es muy fácil verlos. O sea, no es esto... Tú vas andando y ves las paredes y lo que decimos muchas veces, conviene pararse, mirar a la pared porque parece que no hay nada y si te fijas está lleno, lleno de buitres con los nidos, con buitreras allí. De vez en cuando te salga una. Nosotros nos ha pasado más de una vez salir uno que no has visto a cerca, pues a 10 metros, 15, y impresiona bastante. Te salen de al lado. Y este camino, como vemos, es todo al lado del río, por eso digo que no hay opción a perderse. Y aquí el río es mucho más estrecho que lo que se suele ver. Porque las típicas fotos que se ven del Duratón, la zona de la ermita y demás que veremos después, es mucho más ancho, mucho más caudal, el cañón más alto. Aquí no, aquí es más pequeño. Pasamos el puente ese que hemos visto antes y ya este, digamos, sería casi el final, porque son 12 kilómetros, que pasamos por Chopo y esta es la cueva de los siete altares. Esta es la cueva de los siete altares. ¿Eso de los siete altares? Mira, estamos viendo algunos. Sí, el caso es que hay cuatro. Hay cuatro. Ah, muy bien, muy bien. Pero se llama así. Habría siete, me imagino. Habría siete, claro. Están tallados en la roca y es el templo cristiano más antiguo de toda la provincia de Segovia, conocido, del siglo VII. Lo tienen ahí cerrado con una puerta de hierro para que, pues, seguro que si no estaría lleno de basura, además conociendo a la gente, pero lo tienen así bastante protegido. Y lo poco cívicos que somos. Sí, y llegas allí a la parte que hemos visto, otro puente, que es el final, el puente Villaseca, y ahí hay otro bar, chiringuito, que en verano está muy bien, porque tienes mesas, de todo, ahí se puede llegar en coche. Ahí acabaría oficialmente la ruta, pero si la juntas con otra, pues si ya quieres hacer más, son otros cinco kilómetros. Si te sientes fuerte. Claro, y vemos esas cuevas que hemos visto, está lleno de cosas. La senda a la Molinilla serían otros cinco kilómetros a mayores, si los quieres hacer. O sea, de los doce, no, doce de ida. Doce más cinco, más... Más luego volver. Claro, serían treinta y cuatro. Puedes ir otro día con el coche al chiringuito. Y ya te das el gustazo. Y te das el... Porque es un paseo, en realidad, son cinco kilómetros, vas entrando en las cuevas, que unas son más grandes, otras más pequeñas, y está bien. Hombre, lo suyo es tomárselo con calma, hacer paradas, tomar del sándwich y la mandatilla. Alba, para hacer la ruta larga. La senda larga son unas seis horas. En cambio, para la que he contado yo, dos y con mucha calma. Con dos, después del lechacito, el... Sí, sí, sí. Mejor para después, si acaso. Para después, para bajarlo, para bajarlo. Sí, pero seis horas sí que tienes. Bueno, comentaba antes, Alba, lo de hacer un alto para hablar de los buitres. Sí, es que mira el vídeo, hemos metido este vídeo, aunque tampoco se ven muy de cerca, pero mira la cantidad de buitres que hay. Entonces, es que este parque natural es la mayor reserva del buitre leonado. Son leonados, ¿no? Exactamente. De toda Europa. Sí, sí. Encima es que son unos bichos, unos bichos grandes. Pueden pesar entre 11, 12 kilos. Y pueden tener una envergadura, pues, de dos metros y medio, dos metros ochenta. Y, además, muy cerca está Montejo, ¿no? Que hizo ahí una reserva David Rodríguez de la Fuente. Sí, luego aquí enseguida se ve. Cuando se ven así, ahí hay algo que comer. Cuando empiezan a volar en círculo. Algo hay muerto. Malo, malo, malo. Hay alguien que... Nosotros, alguna vez que vamos con el perrillo, hasta nos da miedo, porque sí que hemos oído historias de que alguna vez han bajado y hasta luego. Pero, vamos, es una ruta que sí que se puede hacer con perro. Tiene fama de ser un animal no bonito y demás. A mí es que me gusta mucho. ¿A ti te gusta David? A mí me gusta. Tiene la fama esa, como no tiene plumas en la cabeza, como tiene ese pelillo ahí. Sí, es que es un poquito los buitres. Pero a mí me gusta, sí. Luego les ves allí con los pollos. La fama no la tiene. Y hay censadas unas 730 parejas de buitres. O sea, que no están en riesgo de extinción. Claro, la buena noticia es que ha subido el número de parejas, que eso lo cuidan mucho. Y el último censo, que es de finales del año pasado, son 729, creo, parejas. Pues nuestro, que vemos su hábitat, porque hay que cuidarlo. Además, cuidan mucho, ya no solo el que pidas el permiso, ¿no? Sino que no andes por allí gritando, acampar, por supuesto, está prohibido. Que no les incordiemos. Sí, que tú andes, les haces fotos, en toda la zona en general. Pero sin llamar mucho escándalo. Me parece mejor que bien. Bueno, monasterio de... El monasterio de la OZ. De la OZ. El monasterio de la OZ. Esto ya lo proponemos, por ejemplo, para el día siguiente. O sea, esto sería el sábado que ya, si hemos elegido la ruta larga, ya estoy que no... Bueno, has ido a cenar, has comido el hechazo, lo que quieras. Bueno, sí, claro, seis horas de ruta. Pero lo de este segundo día es relajado. Es relajado. Este no es andar. Entonces, nos vamos a otro pueblo que se llama Sebulcor, que está como a 20 minutos de sepulcro en coche. Y desde allí sale una senda por un pinar y llegas a este monasterio. Es franciscano, es del siglo XIII, 1231. Y desde 1835 está totalmente abandonado, son ruinas. Pero la zona es muy espectacular, porque eso es desde arriba. Por ahí, aunque no parezca, estoy yo. Por ahí, si no te veo, ¿eh? No te veo. Se ve desde arriba, estas son las ruinas ya, porque la puedes ver desde arriba, es lo normal. Luego se puede bajar un poco por la ladera de la montaña y llegar hasta las ruinas en sí. Pero si se hace, hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con niños. Se puede bajar, pero está inclinado. Entonces, en vez de ir pendiente de ellos, pues si te puedes pegarte una escapada y les dejas en otro lado. Y les dejas tranquilitos para no correr riesgos, mejor. Y aquí vemos que el río, como decíamos antes, ya es otra cosa. Ya es mucho más amplio, con mucho más caudal. Nada que ver con el que hemos visto antes. Es el mismo río y no está muy lejos, pero... Oye, y no desmerece el monasterio, ¿no? Nada, nada. A mí me encantó. Yo la primera vez que lo vi no sabía ni que estaba ahí, porque fuimos andando y llegamos... Os lo encontrasteis. Y llegamos una época en que había menos agua y nos lo encontramos andando desde abajo. Entonces, sí impresiona. Pues ve las ruinas, hay cuevillas por ahí. Es que aquí en esta tierra te sorprenden monasterios del siglo... Sí, del siglo XIII. XIII, así, sin esperártelo, Alba. Bueno, seguimos caminando. Y vamos a ver la ermita. Exactamente, esta es nuestra siguiente parada, que es la ermita de Sanfrutos, de estilo románico. Para mi gusto es el sitio que tiene mejores vistas de todas las hoces. Y nosotros las mejores fotos del mundo mundial. Exactamente, de hecho, yo creo que casi todas las fotos típicas de las hoces se hacen desde aquí. Sí, sale la ermita esta. Bueno, Sanfrutos es el patrón actual de Segovia. Y bueno, pues la historia cuenta que él nació en una familia acomodada, pero que regaló todos sus bienes y se vino aquí con sus hermanos para dedicarse a la oración. Hasta ahí es la historia. Pero luego, aparte, hay una leyenda que cuenta que... ¡Ay, madre! Sí, que los del pueblo se sintieron amenazados por los moros y vinieron aquí en busca de la ayuda de Sanfrutos, que les acogió. Cuando vinieron los infieles, Sanfrutos dio con su bastón en el suelo y se abrió en el suelo una grieta enorme. Esa grieta existe, de hecho, para pasarla tenemos que pasar por un puente porque es muy grande y se paró a la gente del pueblo que quería salvar de los infieles. O sea, que Sanfrutos casi... Se paró las aguas, ¿no eso? Claro, claro. Entonces... Aquí llega a ver las paredes, como vemos, impresiona más. Ha llegado a ver hasta 100 metros de pared. Es que son increíbles. De paredes, pero el paisaje es absolutamente increíble. Y lo que impresiona es lo que vimos, que está muy cerca de la otra parte del río, vamos, a pocos kilómetros, tampoco está muy lejos. Y tiene belleza, tanto con el cielo azul como nublado, o sea... De todas las formas. Aparte, no sé si se representa en las fotos, pero es algo grandioso. Grandioso, sí, sí. O sea, tú mires donde mires, es una auténtica pasión. Es así como que has hecho cumbre, ¿eh? Sí, sí, sí. Veo esa sensación y con los buitres... Exactamente, ahí están nuestros amigos. Un completo, un completo. Exacto, en todo momento. ¡Ay, qué fotografía! Se llega desde Villaseca, está, la verdad, está muy cerquita, se llega en coche, hay un parking y andas dos kilómetros y te encuentras eso. Luego eso no es otro. Puedo aplaudir, me ha encantado. Qué bonito, qué bonito. A ver, actividades. Sí, lo más típico de la zona... Ahí está, eres tú, David. Sí, sí, sí. Hombre, por favor, qué piragüista. Como que controlo. Sí, sí, sí. Es por la zona. Hay dos zonas así. Te veo casi con el gesto de John Wayne. Sí, sí, sí. No iba por la cerveza, por eso estaba tan feliz. Hay dos zonas, una es por justo las fotos que hemos visto antes de la ermita de San Frutos, una es por lo que llaman el corazón de las hoces, que es coger las piraguas... ¿Viste playa? Sí, es que hay una playa, en la otra hay una playa, ahí aparcas las canoas y hay un chiringuito, o sea, es una playa en toda la red. A esta playa se puede llegar o con las canoas o se puede llegar incluso en coche por un camino, pero avisamos. Pero está bastante mal. Es un camino con muchas piedras y tal, si vas con un todoterreno no hay problema, pero David fue una vez... Bueno, pero si, esto es el Caribe, os habéis confundido. Es una pasada, es una pasada. ¿Pero qué me estáis contando? Quiero ver otra vez esa foto. ¿Por qué nos vamos a ir a la República Dominicana si tenemos esto en las hojas del director? Mira, y hay chiringuitos, esto es un chiringuito. Pirate, te puedes sentir pirata y todo. Hombre, ponen música en vivo, o sea, en verano esto es una pasada. Pero bueno, es verdad que si vas un domingo en verano va a estar lleno de gente. En cambio, por estas fechas, a tomar un poco el sol... Envenidor también, me dice. A ti que te gusta tomar el sol. Claro, es que me he quedado obnubilada. Me encanta, sí, David sobre la canoa me encanta, pero esa playa antes de irnos... Eso está ahí, eso está ahí. Eso sale desde San Miguel de Bernoulli, un pueblo que lo alquilas ahí, y como a dos kilómetros, uno y pico remando... ¿Tú, Alba, te has animado al tema canoa? Yo no he hecho las canoas nunca, no las he hecho. ¿Y esto? Las haremos. ¿La playa? Sí, sí, eso sí. Es un pelín más. Bueno, qué bonito, qué bonito. Y con el siguiente sitio que te vamos a enseñar, ya vas a alucinar. Vamos a poner el broche de hora. Porque además este sitio sí que es bastante conocido. Bueno, ¿no hay hamacas ahí? ¿No hay hamacas? No, hay varias sombrillas, pero ya sería demasiado. Cuando al final... Qué color de agua. Sí. ¿No hay peligro para bañarse? Nada, sí, de hecho, vamos, en la foto estoy en la canoa, pero yo creo que estuve todas las veces caído más dentro del agua. Bueno, saltas y ya está. Te dejan los típicos botes estancos estos para meter el móvil, las llaves y todo, para que no haya problema. Este es el sitio del que yo te hablaba, que es la Fuente de la Salud. Este sitio es muchísimo menos conocido. De hecho, bueno, lo conoce la gente de la zona, pero... Pero poco más. Pero poco más. Y es una poza de agua de manantial, pero está declarada como medicinal. Entonces, sí, es agua bicarbonatada magnésica. Y te puedes bañar, sí. Te puedes bañar y está a 18 grados todo el año. O sea que... Oye, fríísima. Fría, para ti es fría. Fría, para mí todo lo que baje de 30 grados, vamos, es tremenda. Ah, bueno, pues yo que pensé que te iba a gustar. No tan fría, no, pero bueno, si es medicinal metería un poquito el pie. Pero de verdad es idílico el lugar. Y me da rabia, ¿no? Que a veces desconozcamos... Sí, claro. Oye, ¿y estos son visontes? Exactamente. Esto sí que es completamente nuevo porque los han traído el 19 de abril de este año. O sea que esto sí que no lo conoce prácticamente nadie. Nos tenemos que mover un poquito en coche. Está a 20 minutos en coche de Sepúlveda. Se habéis hecho cerca, ¿no? Se puede ver. Es que se puede ir a verlos y encima es gratis. Fíjate. Han traído a cinco. Cuatro hembras de Polonia. Cuatro hembras y un macho. ¿Y se están aclimatando bien a la zona? Parece ser. Bueno, todavía no se llevan el tiempo suficiente. A ver si crían. A ver si crían. Y que repueblen. Eso. Entonces, bueno, pues tienen un gran valor natural en la zona y eso. Y bueno, hasta aquí te contamos. Bueno, 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 de verdad. Como lo habéis bordado hoy, David, Alba. Me ha encantado. Tanto las Oces, todas las zonas, ese pueblo espléndido de Sepúlveda, pero luego las actividades y esos lugares. Y bueno, la actividad típica es la de las piroguas, pero esas empresas de turismo activo te ofrecen kayak, paintball. Paintball, ruta en 4x4 también. Es como nosotros en el programa, que les ofrecemos de todo. Información de viajes, de salud, de entretenimiento, de moda, de todo lo que quieran, de literatura. Gracias, de verdad, un placer, como siempre, David Alonso, Alba Blasco y a ustedes les veo mañana. Sí, sí, así, ni cortos ni perezosos. Otro programa mañana de tarde. Vamos a ver.